A la casa de las llavas A la casa de las llavas A decir su canto nombre Mi Dios de Dios Mi Dios de Dios Mi Dios de Dios Esto nos dice A la casa de las llavas A la casa de las llavas A decir su canto nombre Mi Dios es Dios, mi Dios es Dios, mi Dios es Dios en todos mis pies Te adoramos Cristo, ayuda a tu pueblo Jesús a seguir adelante Te adoramos Jehová, te adoramos Jehová A la casa de Jehová, alabar cantando nombre A la casa de Jehová, a venir cantando nombre Mi Dios es Dios, mi Dios es Dios, mi Dios es Dios En todo mis pies A la casa de Jehová, alabar cantando nombre A la casa de Jehová, a venir cantando nombre Mi Dios es Dios, mi Dios es Dios, mi Dios es Dios A la casa de Jehová, a venir cantando nombre ¡Gracias!